¿Qué es la movilización de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país? Queremos hacer una demostración de unidad, de fuerza de la clase obrera, del pueblo trabajador para expresar el contundente y masivo rechazo a las políticas de injerencia, de agresión, de amenazas que desarrolla el imperialismo estadounidense y sus lacayos, sus operadores contra nuestro pueblo, contra el pueblo venezolano. Nosotros particularmente condenamos las medidas de agresión económica, lo que ellos llaman sanciones, el cerco económico impuesto contra Venezuela que lo está pagando nuestro pueblo. Pero en esas movilizaciones a las que nosotros llamamos, también vamos a levantar banderas de defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de defensa de nuestros derechos. La crisis que vive Venezuela, una crisis realmente que está golpeando de manera contundente, de manera brutal a los trabajadores y al pueblo, esta crisis tiene como causa fundamental el colapso del capitalismo dependiente y rentista en Venezuela, y también las políticas de agresión que desarrolla la derecha internacional y el imperialismo estadounidense y europeo contra Venezuela. Pero también tiene que ver con el hecho de que desde el gobierno no se están implementando políticas dirigidas a transformar revolucionariamente la sociedad. Nosotros, para este primero de mayo, vamos a exigir que el gobierno implemente una nueva política económica, una política económica dirigida a desmontar el poder de los monopolios, de las mafias, de la producción y la intermediación que producen una situación insostenible de especulación, de encarecimiento del costo de la vida, de desabastecimiento, de la dolarización, el cobro en dólares de bienes y servicios, situaciones que han llevado a que el salario de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela está desplomado, está destruido como consecuencia de la hiperinflación. Nosotros exigimos entonces medidas económicas que vayan dirigidas a poner control real sobre la economía, y el control real sobre la economía tiene que ser un control obrero y popular de carácter revolucionario, como lo hemos sostenido en otros momentos. Igualmente en materia laboral, los patronos públicos y privados están cometiendo violaciones muy graves contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y eso ha llevado a que hayan manifestaciones importantes, como por ejemplo, y nos toca expresar nuestra solidaridad con la movilización que realizarán en el día de mañana trabajadores petroleros, tanto en el muelle Rafael Urlaneta del municipio Lagunilla del estado de Zulia, como también la marcha que realizarán los trabajadores de la empresa nacional de transporte de combustible de PDVSA, en la planta de llenado de Guatire, en el estado Miranda. Nosotros participaremos solidariamente en esas movilizaciones y los llamamos a sostener esa lucha, donde están reclamando los compañeros el hecho de que se está violentando la Convención Colectiva Petrolera, el contrato colectivo petrolero. PDVSA está incumpliendo sus compromisos, pero además también en esas movilizaciones se va a denunciar deterioros que sufre PDVSA sus instalaciones por falta de mantenimiento, por desinversión, por negligencia de las herencias de PDVSA. Nosotros estamos exigiendo en ese caso, y apoyando estas manifestaciones, estamos exigiendo que no solamente se responda a las demandas de cumplimiento de la Convención Colectiva, sino que además se proceda a establecer un modelo de gestión donde los trabajadores y trabajadoras jueguen un papel decisivo en las soluciones, en la determinación de las políticas, de los planes para levantar la producción petrolera, para resolver los problemas de los servicios en la industria petrolera, igualmente en el resto de las empresas del Estado. Nosotros aprovechamos para rechazar las pretensiones de reprivatizar empresas que fueron nacionalizadas. Las empresas del Estado que se encuentran en situaciones de dificultades, de reducción de su producción, o han sido cerradas, etc., deben ser rescatadas con los trabajadores y trabajadoras, mediante un modelo de gestión democrático de dirección colectiva, bajo control obrero y popular. En ese sentido, también nos pronunciamos con relación a la situación de los salarios en Venezuela. Nosotros estamos planteando, una vez más, que se adopte una política salarial progresista, una política salarial que vaya dirigida a recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios. Exigimos, proponemos, que se establezca escala móvil de salarios con base a la canasta básica, a los índices de precios de los bienes y servicios que componen, constituyen la canasta básica. Exigimos también, por supuesto, que se desarrollen planes de desarrollo de la producción agrícola e industrial, con participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras del campesino y las comunidades, en función de desmontar causas objetivas de la hiperinflación. Y, finalizando, saludamos las iniciativas que está desarrollando el colectivo 2 de junio de los trabajadores de Barro Adentro. En Barro Adentro, los compañeros vienen organizando Consejo Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de los ASIC, vienen impulsando mecanismos de participación de dirección colectiva de los ASIC, han conquistado eso y están preparándose para realizar demandas ante los tribunales por diferencia de salarios como consecuencia de la aplicación de los lineamientos del ministro Piñate, que han sido desastrosos y aprovechamos para exigir que quede sin efecto la aplicación de los lineamientos para las convenciones colectivas que trazó el ministro Eduardo Piñate el año pasado y que han significado una vulneración de los derechos, han significado un escamoteo de las conquistas establecidas en las convenciones colectivas tanto del sector público como del sector privado. Llamamos a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones sindicales clasistas, a los delegados y delegadas de prevención, a los consejos de trabajadores y trabajadoras, a todas las organizaciones del Movimiento Obrero y Sindical Clasista, que este el primero de mayo, en Caracas, nos concentremos en la Plaza Bolívar, donde realizaremos una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar, realizaremos un pequeño acto político-sindical allí y de allí nos movilizaremos, nos incorporaremos a la marcha unitaria antiimperialista de la clase obrera venezolana.